2 policías y un civil muertos dejaron dos explosiones ocurridas cerca al aeropuerto Camilo Daza en Cúcuta. El ministro de Defensa Diego Molano detalló que en la primera explosión se dio cuando un hombre que portaba los explosivos intentó subir la reja del aeropuerto para ingresar a la pista y se le detonó el artefacto que llevaba, mientras que la segunda explosión acabó con la vida de dos efectivos antiexplosivos quienes verificaban el contenido de un maletín sospechoso. El director de la firma Janjas, Osvaldo Acevedo, indicó que los resultados de la primera gran encuesta de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia revelan, entre otros, el poco techo de crecimiento que tendría Gustavo Petro, las posibilidades de sumar votos del exalcalde Rodolfo Hernández y los indecisos como grandes ganaderos a cinco meses de la primera vuelta presidencial. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, calificó de lamentable la opinión del ministro de Defensa Diego Molano, quien afirmó que es inaceptable calificar como masacre policial los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020, que dejaron 14 personas muertas y 821 heridas. Comenzó a regir en Colombia la exigencia del carné de vacunación con el esquema completo para el ingreso a lugares públicos y sitios de aglomeración como restaurantes, bares, cines y conciertos en el país. La medida también opera para el ingreso de viajeros internacionales a territorio colombiano. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, señaló que se pudo determinar que la muerte del reconocido estilista Mauricio Leal y de su mamá no se trató de un suicidio, sino de un doble asesinato. La Junta Directiva del Grupo Sura decidió de manera unánime no aceptar la oferta pública de adquisición de acciones de la compañía presentada por el Grupo Gilinski. La farmacéutica Pfizer confirmó que su píldora contra la COVID-19 redujo las hospitalizaciones y muertes entre las personas en riesgo en cerca de un 90% cuando se toman los primeros días después de que aparecen los síntomas. También se señaló que las dos dosis de la vacuna de Pfizer protegen en un 70% las formas graves de infección de la variante Omicron. Estas y otras noticias minuto a minuto en www.rcnradio.com Esta y más información en rcnradio.com